¿Cuál es la segunda pretemporada con el plantel principal? ¿Cuál es la segunda pretemporada con el Tolo? El 70% juvenil y bueno, todos con mucha fuerza y creo que hicimos las cosas bien en nuestra categoría para hoy tener esta oportunidad. ¿Se trabaja distinto? Digo, para muchos es la primera pretemporada con la primera división, digo, de conocerse, de ya seguramente con muchos, se han participado todos en partidos de reserva, digo, distinto, la verdad parece una pretemporada más que de reserva que de primera, digo, por la cantidad. Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, siempre hay gente grande que la verdad a uno le genera mucho respeto y se aprende mucho de ello y la verdad que ya estamos acostumbrados porque siempre nos llaman para entrenar y creo que nos conocemos también. Bien. En tu posición, Diego, me imagino que uno de los referentes debe ser Scopo, ¿no? Sí, yo soy más por afuera, me gusta más por afuera, pero Nacho es el poderazo y creo que se aprende mucho mirándolo día a día. ¿Aprovechaste también por ahí la experiencia de Maxi Rodríguez, de haber jugado mucho en Europa? ¿Has hablado con él, te ha dicho algo? Sí, la verdad que aprovecho mucho eso y lo miro mucho y cada consejo siempre se escucha con buenos oídos porque sé que va a ser beneficioso para mí. El hecho de que se hayan consolidado muchos chicos en la primera, digamos, ¿eso a usted le abre una puerta grande? Sí, la verdad que genera confianza y sabemos que si andamos bien vamos a tener la oportunidad. Eso lo transmite el cuerpo técnico. Muchas gracias. Gracias.